Siguen apareciendo sorpresas en nuestras vidas. En esta oportunidad vamos a analizar la historia de un trabajador que se vio totalmente sorprendido por un nuevo amigo. El nombre de la perrita es Catarina. Es una Golden Retriever. Esta peluda no pudo contener las ganas de recibir abrazos y besos. Ella se encontró con un albañil en su casa. Esto pasó mientras se hacía un trabajo de construcción en Londrina, Brasil. Por lo general, los perros son territoriales y desconfían de alguien desconocido que pueda entrar a su casa. Pero esta peluda actuó de manera totalmente diferente. Lo que hizo al encontrarse con el extraño fue maravilloso. Cuando vemos el video publicado en TikTok, se nota como la peluda se acercó al hombre que iba a trabajar y le exigió el cariño que tanto anhelaba. Luego, con más confianza, se tiró en el suelo para que le hicieran más cariño. La mujer que publicó el video escribió lo siguiente. Primera vez que el albañil entró al patio. Esta Golden definitivamente no es un perro guardián. Lo otro impresionante es que el trabajador tampoco pudo resistirse al cariño que esta peluda le brindaba. Ver las imágenes de amor y cariño son totalmente impresionantes. Al punto que el video se volvió viral en tres días. Tiene más de 520 mil reproducciones y más de 100 mil me gusta. Además, tiene más de mil comentarios, en donde las personas comentan la alegría que sienten al ver este video. Ahora sabemos que este par serán amigos para siempre. Cada día habrá una dosis de amor para ambos. Cuéntanos que te pareció la historia del albañil y su peluda admiradora. Comparte el video y déjanos tus comentarios.